Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, Blanco es, gallina lo pone y frito se come Dicen por ahí, me vinieron a contar que la ex, porque ya es ex, secretaria de salud Luz Adriana Ángeles Que llamaba Adriana Ángeles, hizo tan poco, pasó más con pena que con gloria Le dieron orden de arriba, que no fuera más, porque iba de tumbo en tumbo, equivocada y errada de principio a fin Esta semana hablamos sobre ese tema La verdad, la secretaria de salud quedó al garete con mal funcionamiento, con irregularidades, presuntas irregularidades Con presuntas investigaciones, preocupante y triste que una dama que le dieron la confianza, le depositaron la confianza Tuvo que terminar renunciando, como se dedicó a perseguir y no a trabajar, ese es el fiel resultado Doctora, el hecho de que usted renuncie no significa que todo quede en stand by, seguirán los procesos El que llegue tendrá que empezar a recapitular, que sigue para la secretaria de salud del municipio de Pereira ¡Gracias! 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 Segundo dardo, ay, 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 esta sí es buena Tanto ir y venir, decir que sí, decir que no Y al final se fue para el arriero colombiano, antiguo rancherito antioqueño El mejor restaurante de comida típica e internacional Abajo, en la estación del viajero, vaya, al arriero colombiano Decía que no se iba a posesionar y al final, claro Le dijeron, hey, asuma la posición que yo la necesito allá Dicen por ahí, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? Ah, que el senador, el ex, Carlos Enrique Soto, le dijo, venga, no me vaya a hacer este mal Véngase que necesito que se posesione como concejal de Pereira La pregunta es, ¿llega acomodada al gobierno municipal o llega a hacer oposición? Porque dicen por ahí que ya Soto estaba haciendo acercamientos con el tercer piso Para empezar a maniobrar Porque pocas cosas le van a dar a Mirley Betancur Sin la orden de su amigo, de su patrón, del que la montó, del que le dio, del que le ayudó, del que la respaldó ¿Se acuerdan que se los había dicho? Soto no estaba tan perdedor Reitero Mauricio Noreña, claro que Mauricio Noreña Él se sueña y se imagina en el tercer piso Así sea acomodado como para firmar cualquier documentico Pero él sueña con ser alcalde de Pereira, tiene todo su derecho Pero entonces, Enrique Vázquez, ¿qué? Espere que empiecen a apretar ahora cuando se sientan de nuevo en el poder Soto entonces, gana con Mirley Mirley ganará, ¿en qué? Pues por lo menos en historial, político, que es concejala del municipio de Pereira Tercer dardo Muchos dicen que el Pereira vuelve donde el de los López Tengo una reflexión O hay un pequeño análisis Veamos Si la Corte Suprema de Justicia, en un Twitter, sensacionalista Anuncia salvavidas para el Pereira Dando a entender que no se liquida Sino que se ve o se va a reorganización Eso da a entender que Álvaro López recupera al equipo Realmente no es así En el fallo derivado de tutela Confirma lo que dijo el tribunal en Pereira Y el tribunal exoneró a la jueza de desacato Es decir, dio vía libre para que se vaya a subasta Hay páginas web que están anunciando Esto aparentemente errado La verdad Queda uno con muchísimas dudas Con este tema del Deportivo Pereira Si vuelve a los López, si no vuelve Pero aquí no centramos nuestra posición Informamos Porque yo prometí no volver a hablar Ni de la derecha Ni de la izquierda O sea, de lo que ustedes ya saben Triste Pero en la cruda realidad Cuarto dardo Aquí no decimos las cosas para Si le gusta o no le gusta a la gente Tratamos de acercarnos a la verdad Y decir las cosas con objetividad Hay unos que no les gusta Hay unos que son sobradores Y empiezan a decir que son magister Cuatrillister, doctorados Y trabajando por 3 millones 700 3 millones 300 3 millones 700 Y le suben y le bajan acomodados Porque no saben si no ser Politiqueros hoy O con políticos a su alrededor Quiero decir Y quiero explicar esto En el dardo de la semana anterior Del día anterior Hablé de especialista Que no me estaba refiriendo A los títulos universitarios Sino oído A la complejidad Y especialidad Que tenga la labor Que se desempeña en la institución Hablo del dardo de la S. Salud Pereira De tal manera Que justifique el incremento Del valor del contrato Y no corresponda Un favorecimiento político Dada la situación financiera Por la que está atravesando la S Salud Pereira Yo creo que si la gente es inteligente Sabe de que estoy hablando O el que me escribió ¿Ves? Porque hay gente que tiene inteligencia Para ir a sentarse En un escritorio Y estudiar Y ganarse unos títulos Y está bien No hay ningún problema Dice No olviden De la situación económica Que está atravesando la S Porque Se leen las actividades de contrato Si se leen las actividades de contrato Ninguna presenta Un alto grado de complejidad Corresponden a actividades Más relacionadas Con aspectos secretariales Que con aspectos especializados Y generan una responsabilidad directa De un funcionario Ante entes externos Que ejerzan control y vigilancia Y que obliguen El cumplimiento de aspectos legales Esto Con el tema Del jovencito John John Santa Que me habló por Messenger Y me dijo pues Que él era la octava maravilla del mundo Y que el papá era la quinta sinfonía de Kers Yo no pongo en duda La capacidad de la gente ¿Por qué se dolió tanto? En Risaralda Vamos con toda En el 2017 La tasa de desempleo en Risaralda Fue del 7.8% Cifra que ubica al departamento En los primeros lugares En generación de empleo del país Con una ocupación Del 58.5% Siendo el segundo departamento Que más aumentó su población ocupada Durante ese año Logro que destaca John Jaime Jiménez Presidente ejecutivo De la Cámara de Comercio De Dos Quebradas Por supuesto que estos resultados Que nuestro gobernador Nos ha compartido Representa confianza No solamente local Sino nacional Una campaña de la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora Quinto dardo Yo no sé Por qué siguen tan dolidos Los petristas Los perdedores Yo conozco mucho No petrista Sino mucho Que volvió Se volvió Disque petrista O disque izquierdista Conozco Secretarios de despacho Que viven Y dependen De la llamada derecha O centro derecha Yo conozco Yo conozco funcionarios Y contratistas Que viven Y dependen Hoy Del gobierno municipal Y departamental Que son del centro De derecha Y derecha Y que estuvieron Con Iván Duque Y esos mismos Acomodados Que quieren Pan Y pedazo Y más debajo El brazo Disque resultaron Votando por Petro Tienen todo el derecho Pero que no vengan A hablar de corrupción Cuando ellos dependen Y viven De la corrupción O sea Eso es coherencia No Eso es ser inhumano ¿Cuál Colombia humana? Hay gente Sí derecha Que ha sido de izquierda Y totalmente de acuerdo Pero también Acomodados Cuando necesitan Es que Crowby es de izquierda Pero más acomodado Que él No puede existir Pero también Dice muchas verdades Pero mucho contratista Por ahí barato Ay venga Ayúdeme con un contrato Me quedé sin empleo Me quedé sin trabajo ¿Por qué no me ayuda? Hablé con el senador Hablé con Pepito Pérez Ahí sí Ponen cara de mosca muerta Pero para ir a votar Ahí sí dan la espalda Al que les ayuda Esos son hoy Muchos de los petristas No todos Igual de bandidos En Risaralda Vamos con toda Somos el departamento Con mayor equidad de Colombia Que registra la tasa Más baja de pobreza Extrema monetaria Oscar Andrés Jiménez Director de investigaciones De la Cámara de Comercio De Pereira Explica el impacto social De estos indicadores En la calidad de vida De los risaraldenses Estos indicadores Son muy susceptibles Al crecimiento económico Y a la dinámica Del mercado laboral Y un poco La bandera del gobernador Siempre ha sido El desarrollo económico Justamente lo que nos tiene Con buenas condiciones Es el mercado laboral Una campaña De la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora En el blanco El arriero colombiano Espectacular Vaya ya De 11 De la mañana A 10 de la noche La mejor comida típica Internacional El arriero colombiano Don Roosevelt Los atiende Como usted se merece En el blanco Mi dos quebradas Limpia Esa que se tomó El barrio Santa Isabel Con actividades Lúdicas Deportivas Educativas Donde el objetivo Principal Se enfocó En que los vecinos Del sector Aprendieran El buen manejo De los residuos Y apliquen Prácticas Ambientales Adecuadas Para la disposición De los mismos Cultura Cultura Que bueno Lo de Serviciudad De vez en cuando Hay que reconocer algo Y también hay que aceptar Que se hace una labor De la mano De Serviciudad Este programa De responsabilidad Social Empresarial Ha llegado A las comunas De los quebradas Y trabaja De manera constante En instituciones Educativas Y Por supuesto Empresas Para hacer De los quebradas La ciudad Más limpia De la región Todo ese compendio Todo ese equipo De trabajo Que viene socializando Este proyecto De una De los quebradas Limpia A través de Serviciudad También a través De Forec Que es una empresa Recolectora De los residuos En las laderas Colchones Todo ese tipo De cosas Porque mientras Serviciudad Trabaja en un tema Forec también Trabaja en otro Muy similar La recolección De todo tipo De basuras En el blanco Serviciudad Y Forec Que vienen Haciendo un trabajo Social Generación de cultura Implementando La gente Que las cosas Hay que ponerlas En su sitio Rizaralda Colmás Educación Esto dicen Los beneficiarios De la inversión Histórica De 106 mil Millones de pesos Por parte De la gobernación De Rizaralda Y el Min Educación Para construir 22 colegios Para la implementación De la jornada única Me parece muy buena La labor Por parte del gobernador Porque no solamente La Simón Bolívar Sino que varios Colegios Pues se encuentran En mal estado Y son lugares Que se convierten En un peligro Para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad De salir a correr Rizaralda Inspira confianza Una campaña De la gobernación De Rizaralda Verde y emprendedora Por fuera Del blanco Voy a ser claro Preciso Y conciso Y le pido El favor A las personas Que me comprendan Y me entiendan No Volveré A tocar temas De dos quebradas Lamento Tenerlo que decir Porque yo quiero Estar tranquilo Es mejor así Es mejor trabajar tranquilo Tener Independencia Solo Trataré temas De entrevistas Con el alcalde Y no más O temas Directamente Del alcalde De dos quebradas Y no más Pero no volveré A tocar temas Ni de funcionarios Ni de secretarios De despacho Quiero Seguir Teniendo Independencia Y para no tener Que Tenerme que arrepentir Es mejor Seguir haciendo El oficio Ofrezco Escusas Y disculpas A los muchos De televidentes Que tengo En dos quebradas Pero No quiero Salirme de contexto Espero que me entiendan Y me comprendan Ya no más Si me piden un favor O si veo que es una noticia Digamos De índole positiva Lo haré De resto El nivel de exigencia Y de excelencia Que manejo Preferiré Quedarme quieto El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Feliz fin de semana Mil y mil gracias Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán